La Tesis de tu Película 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 fue aplicar a convocatorias, trabajar de muy buena fe con el editor, trabajamos a distancia con el editor Aldo Osorio, y con amigos, con amigos que realmente nos hicieron el favor de empezar con Bernardo Flores, aquí de Monterrey, que él hizo la música, con Aldo Osorio, que fue el editor, trabajamos prácticamente sin pagarles, con la pura promesa, con el compromiso de conseguir el recurso, y afortunadamente ya en 2018 se nos entregó F-Cine, y con F-Cine pudimos terminar la producción, la postproducción prácticamente, terminamos con F-Cine, ya se unieron un par de patrocinadores, y por fin, como les contaba ayer en la función inaugural, una película no se termina hasta que la ve el público, y ya ahora gracias al festival que la ha visto la gente, que ya está reaccionando, que ya opinan, que ya tienen su propio concepto de la historia, pues ahí es donde termina el trabajo, yo creo que ya de la introducción, de la dirección, porque ya tiene vida propia la película, y es de todos los que la vean y la recomiendan. Justo ahorita que hablabas que tú empezaste a hacer tu cámara, a andar, buscando rusos, y hacerlo todo tú, que es el caso de muchas producciones en este país, ¿cómo fue la colaboración con el fotógrafo, o cómo fue la relación, para que captara la misma visión, que no hubiera un cambio, no sé si en el lenguaje, en la aplicativa? Fue muy importante, y se los recomiendo, trabajen con amigos, con gente que confíen, y que sean profesionales. Creo que el sueño de todo, si no está, es trabajar con gente con quien se la pase muy bien, pero también que sean muy profesionales. En mi caso, fue la fortuna, porque Aldo Hernández y yo somos amigos, nos comunicamos bien, y tenemos esa confianza de aceptar los consejos y la comunicación, que sea bien directa, porque yo también le atribuyo mucho, mucho de trabajo creativo a él, tomamos decisiones en equipo, pero también muchas veces él proponía, y hace propuesta de cámara, y vamos incorporando estos conceptos. El trabajo ahí de dirección fue, más bien, en el conjuntar qué tipo de, por supuesto, qué tipo de momentos y de situaciones queríamos grabar, pero más que nada en los personajes, en cambiar los personajes, y yo sí me apoyé mucho de Aldo Hernández, que le quisiera dar más crédito que mi director de fotografía, porque él creativamente proponía, constantemente proponía con cámara y sin cámara, nos sentábamos y analizábamos qué nos faltaba de la historia, cómo abordar mejor el punto que nos faltaba por publicar, y eso es súper importante, la verdad, eso es el sueño, que sean amigos, que sean gente con la que la pasen muy bien, pero también que sean muy profesionales, y eso pues creo que ayudó mucho para que terminara siendo el punto. El cine mexicano pasa por buen momento, incluso me atrevería a decir hasta que estamos de moda, pero además el documental ha refugido mucho, ¿cómo armas tu ruta de festivales? Porque es la primera aquí en el fin. Sí, es un muy buen momento del cine mexicano, y creo que no podemos pensar de otra manera, o sea, es un buen momento a nivel internacional, porque hay personajes, bueno, personas que están triunfando en grande y a nivel mundial, y también es buen momento porque se están democratizando la producción, y hay muchos accesos para producir, creo que es bien importante también que la gente que hace el cine nos documentemos un poco en lo que es una buena ruta de festivales, y en cómo vamos a vender nuestra película o a presentarla en muchos lados, porque el objetivo final de un cineasta es que la mayor cantidad de gente que se vea tu película, y los festivales es una excelente plataforma, creo que es cada vez más, los festivales son más exigentes ahora para aceptar los proyectos, muchas veces piden que sea ópera prima únicamente, muchas veces que sea en este año que se ha producido, entonces sí, sí es importante sentarse con un equipo que los guíe en qué festivales queremos participar, qué festivales queremos estar, también es cuestión de recursos, porque cuesta, por supuesto, a los festivales, pero afortunadamente en México la mayoría de los festivales no nos cuestan a los mexicanos, y somos un país con esa gran fortuna, porque podemos aplicar a muchos festivales muy bonitos, festivales en toda la República, desde Chiapas hasta Baja California, y sí, es la primer ventana, tenemos que estar en festivales por dos razones, porque ahí la gente va a empezar a ver tu película, porque ahí también vas a conocer a colaboradores que te permitan ventanas de venta, ventanas en mercados nacionales e internacionales, recomiendo mucho, a mí me encantaría estar ahora en el mercado de Guadalajara, también ir a mercados, si pueden, fuera del país, porque se necesitan esas conexiones, se necesitan ese equipo ahora, pues global, ya podemos colaborar con un propio persona, para hacer tu plan de cómo se va a ver tu película, va a ser a través de festivales, vas a acercarte a una plataforma, vas a buscar un agente de venta, es algo del trabajo que estamos haciendo y que recomiendo también, es informarnos cómo se vende una película, cómo llego a una plataforma digital, cómo lo vendo en otro país, cómo lo vendo en México, y los festivales es esa puerta de entrada tan necesaria y oportuna en estos tiempos. Muchas gracias a Cineastas MX, medios como ustedes, hombres que hacen posible que la gente sigamos haciendo cine y queriendo hacer cine, colaborando, toda la gente que nos llega a ver por ahí, estoy a su orden, me encantaría escucharnos, colaborar con ustedes, nos siguen también en nuestras redes sociales, por favor, ahí nos entendería sus comentarios, qué les pareció la película, si ya la vieron, mándanos un video, un mensaje, el gran salto MX en Facebook, Instagram, Twitter.